¡Familia del fútbol! ¡Familia de Primera Federación! ¡Familia de Inksports Televisión! ¡Saludos y muy buenas tardes desde el Estadio de Riazor! ¡Bienvenidos a una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga en la categoría de bronce del fútbol español! Hoy en el recinto de Portivista se disputa, se disfruta, disfrutamos juntos en Inksports la vigésimo quinta jornada del Campeonato. Dos históricos, dos grandes equipos, dos grandes clubes, dos grandes ciudades que se ven las caras en el escenario más impresionante de toda la Primera Federación. En el Estadio de Riazor, donde hoy el Depor, por primera vez en la temporada, puede terminar su encuentro líder de Primera Federación. Es sin duda alguna la gran noticia antes de que arranque el partido la posibilidad de que el conjunto de Oscar Cano acabe líder a expensas, evidentemente, de lo que hagan sus perseguidores. De momento va a arrancar su duelo frente al Badajoz, hoy en Riazor, con 46 puntos en la tabla y tercero de la Liga. Continúa poco a poco su escalada hacia la cabeza. Trece victorias, siete empates y cuatro derrotas para el Depor que está a un punto del Alcorcón y a tan solo dos del Castilla. Ganar le convertiría en líder provisional del Grupo 1 de Primera Federación. El Castilla juega a las 7 de la tarde en el Iberoamericano 2010 frente al San Fernando, que lleva dos victorias consecutivas. El Castilla que busca empatar el récord de partidos invictos del Racing de la pasada temporada. Veremos en qué queda ese duelo. Estará muy pendiente todo el deportivismo, pero para que sea líder del Depor, tiene que conseguir la victoria. Empatar le colocaría con los mismos puntos que el Alcorcón, que mañana recibe a las 12 de la mañana en Santo Domingo a Unionistas de Salamanca, con Dani Ponz, su nuevo entrenador, desde esta misma semana. Y en frente del Depor, para intentar ahogar el rodillo que está siendo el conjunto herculino esta temporada en Riazor, solo una derrota en la primera vuelta, precisamente frente al San Fernando, cuando estrenaba técnico con Salva Ballesta a la cabeza. No ha perdido ningún partido más. El Depor, pero se enfrenta a uno de los pocos conjuntos que ha conseguido ganarle en todo el campeonato. Solo cuatro equipos han doblegado al Depor en toda la liga, y uno de ellos es su rival de hoy en el Estadio de Riazor. El Club Deportivo Badajoz, que llega a la jornada vigésimo quinta del campeonato, en la zona media de la tabla, lejos lo de arriba, un poquito cerca lo de abajo, con 29 puntos, 7 victorias, 8 empates, 9 derrotas. El descenso está ahora mismo con 27 puntos, lo abre esta semana Unionistas de Salamanca con 27, eso significa que solo hay dos puntos de distancia entre el Badajoz y el descenso, que empezó la temporada queriendo mirar hacia arriba, que tuvo que cambiar de entrenador mediada la primera vuelta y que con Salmerón, su nuevo técnico, está funcionando bien el equipo, pero no acaba de escapar de forma clara del descenso. Fíjense, ahí está un clásico del fútbol español, Augusto César Lendoiro, quien no conoce al mítico presidente del Deportivo de la Coruña, del mejor Deportivo de la Coruña de la historia. Hoy se enfrentan cara a cara dos de los grandes, porque lo es el Deportivo, pero también lo es el Badajoz, independientemente de la situación actual del club, de la administración concursal. Badajoz es ciudad de fútbol, La Coruña es ciudad de fútbol, son grandes clubes que hoy van a enfrentarse cara a cara en uno de los grandes partidos de la jornada en Primera Federación. El Badajoz que lleva sin ganar los cuatro últimos partidos. Empate contra el Sanse el pasado fin de semana, derrota en San Fernando, empate contra el Rayo Majadahonda, empate en Algeciras. Su última victoria data de la jornada 20, 21 de enero, 2-0 al Alcorcón. Hasta hace una semana, líder de la competición, ahora segundo del campeonato. Busca, por lo tanto, una nueva victoria cinco jornadas después. Pues el Deport viene de ganar su quinto partido fuera del campeonato, lo hizo en el Prado ante el club de fútbol Talavela de la Reina por cero goles a uno, gol del Ebedenco, el primer gol que marca con la camiseta del Deportivo de La Coruña. Uno va al alza, el otro no acaba de arrancar en una segunda vuelta en la que ha mejorado el Badajoz, pero que todavía no ha conseguido encadenar dos victorias seguidas, que es lo que básicamente acaba definiendo a los equipos que están arriba en la clasificación. Son alineaciones ya confirmadas, ahí ven la del Deportivo de La Coruña, como siempre con Óscar Cano. Muy poquitos cambios en el once, con Ian Macay bajo los palos, línea de cuatro, repite la misma del pasado fin de semana frente al Talavela, con Pablo Martínez y Adri Lapeña en línea de centrales. Banda derecha de la defensa para Antoñito, banda izquierda para Orest Lebedenco. Dentro del campo, la ausencia por sanción de Villares, la va a ocupar como era previsible. Y si Gómez le acompañará con el ocho como siempre, Roberto Olave, tripleta de tres cuartistas para Alberto Quiles por la derecha, Rubén Díez por la izquierda, Mario Soriano con libertad en la media punta y quien si no, en punta ataque, Lucas Pérez. Solo un cambio y obligado por sanción el de Villares, el resto del equipo exactamente el mismo de la semana pasada. No es hombre de muchos cambios el técnico deportivista Oscar Cano. Y José María Salmerón apuesta por un once revolucionario y vamos a ver, porque yo tengo alguna duda de si va a jugar con tres centrales o va a salir con un 4-2-3-1. Vamos a mantener la duda hasta que veamos el arranque de partido porque, viendo la alineación, sugiere que va a hacer cosas diferentes Salmerón para intentar parar las oleadas ofensivas del Deportivo de La Coruña. Quique Rollo, como siempre, va a estar bajo los palos. Línea en principio de cuatro con Juanmi, el cartagenero, el recién llegado del Sevilla Atlético, que va directo al once inicial acompañando a los centrales habituales, José Te y Mariano Gómez y banda derecha la que defiende Carlos Calderón. Centro del campo para Yannick Mancuso, Carlos Cordero, que regresa al once en lugar de José Mas, que fue titular el pasado fin de semana, que en el frente de ataque también hay cambios. Hoy no juega Celu, lo hace en su lugar Adilson Méndez, no juega Soto, va a hacerlo en su lugar Corca Santa María, no juega Celu, que se va a quedar también en el banquillo y, por lo tanto, con Alfaro en principio en la media punta, Corca va a jugar en punta de ataque, el regreso al once en banda de Adilson Méndez y vamos a ver la posición que ocupa, que es la duda que yo tengo, si Juanmi con Cordero van a formar una línea de tres centrales con José Te y Mariano o apuesta por un 4-2-3-1, como suele ser habitual, como sin ir más lejos, jugó el pasado fin de semana. Así es que muchos cambios, sobre todo en cuanto a los nombres propios, sin Celu, sin Soto, sin Ferrón, sin José Mas, cuatro cambios en el equipo de Salmerón, pero sobre todo la duda es si va a haber un cambio de dibujo para jugar frente al Deportivo de la Coruña. Un Depor, que además de la baja de Villares por sanción, no puede contar esta semana con Kuki, Salazar, Svensson y Jaime, los tres con diferentes lesiones. La buena noticia de la convocatoria es que ha vuelto carnero a la lista de convocados a los que se han sumado los canteranos Barcia y Diego Gómez y por parte del Badajoz ha habido una auténtica revolución en este mercado de enero que ya terminó. Se han marchado Javi Ross, Burlamaki, Teo Chendri, se ha marchado Balcarce y han entrado cuatro de los cuales, los cuatro hoy son titulares. Juanmi, Yannick, Gorka Santamaría y José Temalagón que saltan ya junto al Deportivo de la Coruña. Para saludar al estadio de Riazor, un Gorka Santamaría que hoy sin duda alguna es protagonista del partido, regresa a la que fue su casa hasta que se abrió el mercado de enero. Era el habitual suplente de Svensson, pero la llegada de Lucas le dejó sin espacio. En una conversación que desveló en su momento escarcano, le tuvo que decir con mucho dolor que necesitaba espacio en la plantilla y que él no iba a tener protagonismo. Y eligió Badajoz, lugar en el que se le quiere mucho de las tres temporadas que pasó allí. Lleva un gol, Gorka lo marcó de penalti en Algeciras, hoy vuelve a jugar en Riazor. Vamos a ver si se cumple la ley del ex, que siempre acaba haciendo daño cuando juega contra los equipos en los que ya estuvo. Ahí vemos la foto inicial, la foto oficial del Deport, la foto oficial del Club Deportivo Badajoz, hoy con arbitraje de Miguel González Díaz del Comité Asturiano. Ahí le ven, 29 años para este obetense, que cumple su cuarta temporada en Primera Federación. Dos en la antigua Segunda División B y dos en la recién creada Primera Federación. 40 partidos arbitrados en estas campañas, 19 victorias locales, 11 empates, 10 victorias visitantes. Tiene una media de tarjetas bastante razonable en cuanto a las amarillas. 4,92 amarillas y 0,17 rojas, que es casi casi una roja cada cinco partidos. Así es que lo normal es pensar que hoy el partido podría acabar sin expulsiones, que es lo que todos queremos, que acaben 11 contra 11. Ahí vemos a los grandes protagonistas, siempre lo son los guardametas, pero estos dos, especialmente Quique Rollo e Ian Mackay, dos de los mejores guardametas indiscutiblemente del Grupo 1 de Primera Federación y se va a guardar un respetuoso minuto de silencio en estos instantes en el estadio de Riazor por la muerte de un exjugador del Deportivo de La Coruña. Respetamos, por supuesto, desde InSports Televisión este minuto de silencio que se guarda en Riazor. Gracias por ver el video. Pues el minuto de silencio respetado como no podía ser de otra manera por todo el estadio va a arrancar el fútbol en Riazor a punto de arrancar uno de los grandes partidos indiscutiblemente de esta jornada en Primera Federación que va a enfrentar a dos conjuntos que apuestan por el fútbol. Vamos a ver Salmerón porque siempre ha querido tener la pelota pero de momento no acaba de encontrar exactamente lo que busca con el Padajoz y el Deportivo de La Coruña que los que lo siguen habitualmente ya saben que en el estadio de Riazor es un auténtico rodillo y vamos a ver cómo se comporta hoy en el encuentro que ya ha comenzado en el recinto deportivista con la duda que vamos a resolver en un instante de si finalmente juega con tres atrás Salmerón, juega con tres centrales o mantiene la línea de cuatro como es habitual. No es habitual tampoco jugar contra el Deportivo de La Coruña si es que esto podría cambiar un poco los planes. La bola para Janik uno de los llegados en el mercado invernal que juega para el Padajoz prácticamente desde que llegó marcó un golazo de bandera en su estreno pero prácticamente desde que llegó es titular indiscutible estaba sin equipo después de pasar por el Nasti de Tarragona ha encontrado su espacio en el Padajoz y cuidado porque se ha hecho daño Rubén Díez se ha caído Lebedenco con Calderón ahí están aturdidos los dos futbolistas el del Deportivo y el del Padajoz han ido al choque los dos enseguida vamos a ver la repetición fíjense cabeza con cabeza va Lebedenco con Calderón el que lleva la inercia es Lebedenco pero acaban dañándose los dos en la cabeza esperemos que no tengan nada porque estos golpes de momento lo que va a obligar es al médico a autorizar su regreso al terreno de juego porque cuando hay problemas de cabeza los médicos son los que tienen la última palabra afortunadamente fíjense como ahora les manda fuera para cumplir con el protocolo arbitral mientras el médico no autorice no pueden volver ellos querían seguir pero el árbitro ha sido muy rápido para mandarles a la banda que el médico autorice los temas con la cabeza son muy delicados y en ese sentido los colegiados no transigen ni lo más mínimo y cuando el médico autorice pues regresarán al terreno de juego da la sensación de que están bien los dos con lo cual es una buena noticia porque van a poder jugar 11 contra 11 imagínense lo que sería en el primer minuto de juego tener que cambiar las cosas ¿verdad? arranca el partido con problemas físicos de dos jugadores y con pelota para el Deportivo de la Coruña ahí la lleva Isi en su reentrea al equipo o bien por la sanción de Villares o bien porque el técnico lo ha querido conveniente siempre que juega Isi es porque uno de los dos habituales o Lave o Villares no juegan va Antoñito al centro con Rosca este Antoñito para los que no le siguen habitualmente le van a ver llegar al fondo prácticamente en todo el partido siempre abieréndose quiles dejándole el espacio para que vaya al fondo y desde la línea de fondo buscando el centro atrás o la aparición de Mario Soriano es una de las clásicas jugadas ofensivas del Deport de Oscar Cano estamos ya más que acostumbrados a verle este tipo de vicisitudes a lo largo de los partidos en lo que hay de temporada Antoñito que es un titular indiscutible para el técnico del Deportivo de la Coruña la juega el Deport la salida desde el medio imprisas en el arranque de partido el Deportivo de la Coruña que juega en el centro del campo cerradito de momento el Badajoz ahí vemos a Mancuso ocupando su posición habitual medio centro defensivo muy buen futbolista atentos a este jugador que forma una muy interesante dupla con Yannick en el centro del campo del Badajoz el jugador de Buenos Aires y que hoy va a tener mucho trabajo evidentemente con Rubén Díez y con Mario Soriano ahí prácticamente la tiene Díez jugando Rubén el cambio de orientación del juego viene la pelota hacia la línea de centrales ahí va Pablo tocando hacia la izquierda para el recuperado Lebedenco que intenta meter una pelota larga hacia la parte izquierda aparece Lucas la primera del partido que comparece el 7 ahí está Oneno la deja para Mario Mario intenta encontrar arriba la aparición de Quiles consigue taponar la defensa el partido va a ser lo que parecía antes de empezar el Depor va a intentar tener la pelota y el Badajoz va a intentar cerrarse bien y hacerle daño cuando recupere el balón Gorka Santamaría claramente quedando en punta de ataque de esto no teníamos ninguna duda y lo que parece va a entrar Calderón hasta que no vuelva Calderón a cancha ahí no vuelva Lebedenco tampoco podemos valorar el dibujo táctico del conjunto pacense porque están con uno menos la buena noticia es que vuelven los dos ahí está Lebedenco gran protagonista el pasado fin de semana suyo fue el gol que le dio la victoria en el Prado un golazo por cierto desde la frontal del área colocado al palo largo del guardameta del Tala su primer gol con el Depor uno de los grandes fichajes del mercado invernal del Deportivo de La Coruña porque es cierto que habitualmente hablamos de Lucas del nivel de Lucas de la calidad de Lucas del regreso de Lucas pero ha habido muchos fichajes en el Deportivo de La Coruña y probablemente el más rentable de momento Cabeiro está en el banquillo empezó jugando pero ahora está en el banquillo de los suplentes Arturo llegó para ser claramente suplente de Lucas Lucas llegó claramente para jugar pero este Lebedenco que llegó tras la lesión de Carnero se está comportando con una fiabilidad máxima lo cual está otorgando partido tras partido la titularidad ha vuelto Carnero una convocatoria vamos a ver cuánto tarda en regresar al equipo el que era sin duda alguna titular indiscutible para Cano en banda izquierda de la defensa en la primera vuelta atacaba el Deportivo o ataca el Deportivo va a llegar Antoyita al fondo ahí se lleva la pelota ante su par que recorte hacia afuera para marcharse de Carlos Cordero ha conseguido tocar la triangulación que arranca los aplausos de Riazor reaparece Adilson Méndez el mejor pelotero del Badajoz en lo que va de temporada que consigue sacar la defensa y recuperar la pelota arriba para Gorka Gorka que se pelea con el planeta como todos los partidos le está pidiendo ahora a su compañero que se la mandara al medio y no hacia el lado donde estaba el central pero de estas vamos a ver muchas pelotas largas fútbol directo buscando a Gorka ahí está la falta estaban cuerpeando uno en el aire el otro empuja no lo dudó el colegiado pelota por lo tanto para el Depor llevamos cinco de la primera parte acostumbrados al ritmo frenético de partidos a los que habitualmente somete a sus rivales el Depor de momento hoy con la pelota pero con un ritmo francamente pausado el despeje ahora bien en defensa sale Mariano Gómez central indiscutible para Salmerón y también indiscutible antes para Isaac Jobé el técnico al que sustituyó Salmerón después de seis jornadas del campeonato no arrancó bien el Badajoz pese a que empezó ganando la liga el primer partido pero no le fue bien a Isaac Jobé rápidamente fue sustituido y desde la jornada siete José María Salmerón el almeriense con experiencia dilatadísima y con mucho éxito por otra parte se ha hecho con las riendas del Badajoz le tiene estabilizado fuera del descenso vamos a ver qué pasa hoy en uno de los grandes partidos de la temporada para los pacenses aunque las habichuelas del Badajoz hoy por hoy están más en los equipos de la zona media que en los que luchan por playoff pedía pelota para el Depor Alberto Quiles la asistente lo ha tenido claro la bola es para Carlos Calderón la bola es para el Badajoz siete para ocho primera parte en marcha en Riazor partido de apertura de esta jornada 25 del campeonato y ahí les ven Salmerón y Oscar Cano de momento tranquilos viviendo su propio partido recuperación para Isi tocará el Deportivo de La Coruña horario extraño por otra parte para el Depor está más acostumbrado a jugar en invierno de noche siete de la tarde sábado o domingo pero siete de la tarde y que hoy juega todavía con la luz del día lo cual seguro que lo agradece más de uno por aquello del frío que cae en La Coruña con la humedad cuando llega la noche balón bien de Mariano ahora para Kike Rollo esférico en largo arriba el despeje para que lo pelea Adilson Méndez la tapona y sí pero se la come se marcha Adilson ojo que ahí va la bala por la parte izquierda hace un amago la bicicleta qué bueno es este chico intenta buscar a Gorka el balón rechazado para quién Alfaro no puede controlar la recuperación va a ser para el Deportivo de La Coruña va a salir Rubén Díez el esférico por la parte izquierda esto que hemos visto lo vamos a vivir más veces salida rápida de Adilson a la carrera y al espacio y ahora hay falta sobre Alberto Quiles y va a haber cartulina amarilla Mariano la primera del partido ocho minutos y ojo cartulina para el central estos son momentos muy importantes vamos a ver la repetición oh le pisa le pisa claramente le pisa le pisa sí sí fíjense cómo le pisa la punta del pie llega tardísimo una jugada yo diría un poco desproporcionada para el minuto en el que estamos para el lugar en el que está la pelota para la peligrosidad de la jugada es más error de Mariano que cualquier otra cosa llega tarde mete el pie donde no toca y esto quizá le condicione todo el partido porque estamos hablando de un central que siempre sufre mucho este tipo de situaciones y un partido en el que le va a someter el Deportivo de la Coruña la falta sacada en corto primera cartulina del partido para Mariano Gómez el central del Badajoz cuando no hemos llegado a los 10 primeros de encuentro y la verdad es que el partido no estaba pasando nada desde el punto de vista de la agresividad física es la primera entrada seria del partido y no lo ha dudado González Díaz primera cartulina del partido balón por el medio va Mario Soriano reclama mano dice el colegiado con gestos además muy ostensibles que estaba pegada al cuerpo y por lo tanto podía seguir jugando el Badajoz la recuperación ahora es de nuevo para el Deport va Soriano como siempre entre líneas ahí aparece para la ayuda a Gorca Santamaría a correr a ayudar a pivotar no le va a ganar nadie vamos a ver si consigue marcar en jugada cosa que todavía no ha hecho Santa María desde que llegó el Badajoz balón en banda para el Deport ahí está Antoñito aquí vemos la repetición de la jugada yo creo fíjense lo que les digo que lo que interpreta el colegiado es que ese balón va al brazo del jugador del Badajoz y no el brazo del jugador del Badajoz a la pelota no hay intención de jugar ese balón se lo dispara a prácticamente dos palmos Soriano y claro es imposible que se quite de ahí el jugador del Badajoz pelota al fondo al que no llega ahora Antoñito va a ser saque de portería y de ahí que viera tan clara la jugada e indicara que debían continuar el juego la bola va a ser para el guardameta del Badajoz ahí viene Oscar Cano ahora está tranquilo ya verán como a medida que avanza el partido pondrá el turbo como le suele pasar habitualmente sin prisas Quique Rollo uno de los grandes porteros de la categoría hoy en uno de los grandes el más grande escenario de toda la primera federación de espaldas a portería jugando al Alfaro Alfaro con Yannick Yannick mete una pelota larga buenísimo para la carrera de Calderón que buena era la idea Calderón no Oscar arrancara un poquito tarde es que el balón fue tan medido que no le dio tiempo a llegar pero era una gran salida y es una declaración de intenciones del conjunto de Salmerón que está intentando la salida rápida al espacio aprovechando que el Depor que esto ya lo saben todos los equipos de primera federación es un equipo que arriba en el estadio de Riazor acumula muchos hombres y deja pocos atrás por lo tanto hay muchos espacios si se consigue traspasar la primera línea de presión del Depor lo ha conseguido Yannick en esta jugada y ha provocado la primera oportunidad del partido en la que no ha conseguido Calderón encontrar el espacio como tampoco consiguió llegar a portería Adelson Méndez en la que él tuvo por el lado contrario juega el Depor balón para Lucas como siempre por el medio apareciendo para buscar a Quiles Quiles mete un balón columba gol 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 super Mario que balón filtrado de Lucas medido milimétrico con el desbarque de ruptura de Alberto Quiles, la lupa, el telescopio, la mirada que solo él tiene para encontrar a Mario, que solo ante el portero, se la coloca suave, interior de su pierna izquierda, a la zurda del guardameta, marca el Depor, se adelanta el Riazor, jugada de tiralíneas, Depor 1, Fadajo, cero. ¿Qué jugada se acaban de inventar entre Lucas Quiles y la aparición inesperada desde la segunda línea de Mario Soriano para marcar un gol de jugada sencillamente espectacular? En el partido estaba conteniendo bien el Badajoz, estaba dejando llegar por bandas a Antoñito, pero sin dejarle comparecer en portería contraria, y en la primera triangulación en la que se han podido encontrar dos peloteros espectaculares como son Quiles y Lucas, han conseguido llevar la pelota para la aparición una vez más, siempre entre líneas, siempre encontrando la grieta entre los centrales de Mario Soriano. Se adelanta el Depor, lo cual le complica mucho el partido al Badajoz, que ya va a contracorriente y demasiado pronto, y que facilita mucho el trabajo al Depor, que no le va a pasar como otros tantos partidos en los que tuvo que remar hasta ultimísima hora para poder ponerse por delante, hoy lo ha conseguido antes en el plano positivo, si es que lo hay, el Badajoz tiene todo el partido por delante para conseguir empatar el encuentro. Hay falta ahora de Isi, qué jugada espectacular se ha marcado el Deportivo de la Coluña para ponerse por delante, es mucho más mérito del Depor que de mérito del Badajoz, una jugada de tiralíneas en la que todo el mundo lo hace todo bien. Despeja ahora la defensa del Depor, viene la pelota para que la toque de cabeza a Mariano, el esférico rechazado se lo va a quedar el Badajoz, que juega por la parte izquierda, vamos a ver si cambia los planes el equipo de Salmerón, y se atreve a ir un poquito más arriba con el riesgo que eso supone, pero bien es cierto que si no lo hace ahora lo va a tener que hacer un poquito más adelante, pero lo va a tener que hacer. Toca la bola a Josete, ahí está el recién llegado del Talavera, 11 partidos ha jugado en la primera vuelta en Talavera, un central veterano, un central de jerarquía, y que está siendo muy titular para Salmerón, acompañando a Mariano, que en la parte actual de la temporada parecen intocables. Servirá de banda Lebedenco, ahí le ven, incorporado al ataque aparece Lucas para tocar, ahí el prota de la jugada, y les, qué pase le ha servido, cómo se entiende con Mario Soriano. Ahí está prácticamente Soriano tocando para Lebedenco, vienen tres jugadores del Badajoz para tapar, han conseguido tapar el balón, pero dice el colegiado que la tocó Mancuso, en última instancia, y por lo tanto va a ser balón para el Depor, saca de nuevo Lebedenco, el control no es bueno de Lucas, la recuperación para Mancuso, háganme caso, este es un muy buen pelotero el argentino, que vino perfectamente a la recuperación, se quita la bola de encima ahora, en largo la defensa del Badajoz, viene hacia el centro del campo, la pelota se la va a quedar, ahí está Mancuso tocando para el faro, ahí está el trescuartista, círculo central, Yannick la espera, pero prefiere abrir a la parte izquierda, para la incorporación de Carlos Cordero, que juega de nuevo con Yannick, aparece Mancuso, en el centro del campo tocando el Badajoz, ahora un poquito replegado el Depor, a la espera de robar y correr, que es lo que quería hacer el Badajoz, pero con marcador a favor, obviamente ya lo puede hacer, con mucha más tranquilidad, que con el 0-0 inicial, ahí ven, tocando en la derecha Juanmi, que está incrustado en la parte derecha de la defensa, el central, Cartagenero, el ex del Sevilla Atlético, y que está jugando un poquito a la derecha de Josete y Mariano, en una falsa línea de tres centrales, ahí le ven, ejerciendo el lateral derecho, tocando la pelota, hacia el lado contrario, donde aparece Cordero, que recupera hoy la titularidad, tocando para Josete, Josete con Yannick, va a cambiar la orientación del juego, ahí aparece para tocar en largo, el balón al desmarque de ruptura, demasiado largo de Calderón, no llega al esférico, Calderón que claramente está ocupando ahora mismo, una posición más adelantada, podríamos decir de interior derecho, dejando a Juanmi por detrás del lateral diestro, Adilson juega en su banda natural, banda izquierda del ataque, Alfaro en la media punta, y todos ellos escoltando a Gorka Santa María, que queda un poco en punta del ataque, cuando baja a defender el Badajoz, Calderón se acerca, con su experiencia y con su mentalidad defensiva, se acerca a la posición de Juanmi, para acabar formando una especie de línea de 5, con Josete, Mariano y Juanmi, acompañados de Calderón y Cordero en las bandas, esto sería un poco la idea, defensa, ataque del Badajoz, y de ahí quizá la entrada de Juanmi, en el terreno de juego para el partido de hoy, tocando la bola al Depor, la salida por la parte izquierda, a largo, ahí aparece Lucas, cuidado que va a llegar al fondo, peligrosísimo Lucas, ahí está el 7, Oneno se da la vuelta, el esférico despejado, va a quedar para quién, para el centro de Antoñito, que la llueve al segundo palo, saca la defensa, queda en la frontal, Bebedenco, que le pega al aire, se la va a quedar Adilson, que intenta salir rápido, encuentra con la posición del Deportivo de la Coruña, en esa primera línea, que tanta presión ejerce a todos los rivales, y la bola se la va a quedar en la recuperación, el conjunto del Badajoz, saliendo los Pacenses, con Mancuso como protagonista, ahí está, fíjense, ahora se ve perfectamente la línea de tres, ahí está esperando la Josete, que ha quedado a su derecha Juanmi, y Mariano evidentemente, central de referencia, está jugando así el Badajoz, si el partido continúa así, obviamente tendrá que jugar más a la ofensiva, en la segunda mitad, pero todavía es pronto, repetimos, solo 18 minutos, solo entre comillas, 18 minutos de la primera parte, todo puede ocurrir, el partido es muy largo, el Badajoz tiene, un equipo, que siempre está en los partidos, es una de las grandes características, de el conjunto de Salmerón, solo una derrota en los últimos cuatro, aquel partido en San Fernando, en el que casi casi lo recupera en el descuento, después de un gol de Adilson Méndez en el 89, pero es un equipo que nunca le pierde la cara a los partidos, vamos a ver qué ocurre, porque de momento está ganando el Depor, está intentando estirar el Badajoz, pero cuidado a las contras, Baissi, recupera el conjunto herculino, la pelota de Lucas, qué peligrosos Lucas, haciendo lo que haga, el balón para Lebedenco, Lebedenco quiere meter el centro, al corte Juanmi, saque de esquina, para el Deportivo, de la Coruña, cada vez que roba, el conjunto herculino, llegan los problemas, para la defensa, de su rival, como suele ser habitual, en el estadio de Riazor, vamos al córner, 20 de la primera parte, buena entrada otra vez en Riazor, que viene rozando, entre los 17 y los 22.000 espectadores, prácticamente en todos los partidos de la temporada, y como siempre cantando sin parar, el estadio del Deportivo, en el estadio de Champions, no lo olviden, circunstancialmente, en primera federación, la bola para Lucas, entra Lucas, la pelota muy pasada, pita falta del atacante, y por lo tanto va a ser, pelota para el Badajoz, veíamos ahí la repetición de la jugada, estiamos atentos a la ralentizada, para ver qué es lo que había ocurrido ahí, 20 para 21, la juega Adilson, a la parte izquierda, se incorpora Carlitos Cordero, vamos a ver qué es lo que inventa, mete el centro, la toca en defensa, Antoñito, y va a ser pelota para el Badajoz, que se está estirando, está intentando llegar a la portería contraria, es cierto que, todavía, 21 de la primera parte, no ha conseguido aparecer, en portería contraria, pero a buen seguro que lo va a conseguir, en los próximos minutos, vamos a ver si, a pelota parada, en la que el Deport, ha sufrido más de un problema, bueno, de banda no irá a sacar, ¿no? en un saque de esquina, estaría bueno, sería la primera vez en la historia, cogió la bola como si fuera a sacar, de banda Calderón, y lo que va a hacer, como no puede ser de otra manera, sacar de esquina con Rosquita, primer palo, saca la defensa del Deport, va a quedar para Alfaro, Alfaro toca, para la línea de mediocampistas, otra apertura hacia la parte derecha, va a recibir de nuevo el once, que la va a colgar, qué bueno es Alfaro, no controló bien ahora la pelota, se adelantó después de un buen recorte, ahí sí, despeja la defensa del Deportivo de La Coruña, la carrera para Lucas, y apareció perfecto al corte Carlos Cordero, que se había quedado de último, la pelota despejada, es para el Deportivo de La Coruña, Lucas, se quiere marchar, se lo lleva Cordero por delante, jugada totalmente limpia, llegó como un tren de mercancías, pero llegó limpio al balón, fíjense aquí la jugada, llega perfecto, luego chocan, es imposible no chocar, a la velocidad que venía Cordero al corte, bola para el Deport, jugando en el 22, viene Olave, apertura a la parte derecha, ya se incorpora como siempre a Antoñito, toca la bola, esperándola Rubén Díez, que contrariamente a lo que es habitual, y es noticia, está participando muy poquito del juego de su equipo, en lo que va de partido, de todas maneras, no duden que en el momento en el que aparezca, puede inventar cualquier cosa, es uno de los grandes artistas de Primera Federación, quería meter una bola interior ahora, para quitarnos la razón, a Mario Soriano, despejó la defensa del Badajoz, que ahora está siendo sometido en esta jugada, tocando Rubén, Rubén para Mario, ahí está Soriano entre líneas, apertura al fondo, la toca Quiles, Quiles puede pelotear, hace un amago, intentó dispararla, saca bien la defensa, atento ahora al corte, la defensa del Badajoz, y la va a cubrir, Gorka, Gorka con Isi, al suelo Isi, a ver qué es lo que ha evitado el colegiado, acabó comiéndole la tostada Isi Gómez a Gorka Santa María, que creía que cuerpeando se quedaba con la pelota, pero Isi al final acabó recuperando el espacio, fíjense, y lo que ha pitado es, banda para el Depor, y la sensación que da, me van a permitir viendo la repetición, es que Isi Gómez es el último que toca la bola, antes de que salga, y ya después, la tocó el jugador del Badajoz, a la contra el conjunto pacense, va Adilson, arrancó la moto, se la lleva en velocidad, que entrada abajo tiene que ser cartulina, tiene que ser cartulina, no hay discusión, es cartulina amarilla, Olave, se lleva la cartulina, la primera del partido, qué arrancada, espectacular, de Adilson Méndez, Olave se tira abajo a todo, nada, y fue nada, se lleva, esperemos que sin consecuencias físicas, al jugador, es que es amarilla, sin ningún debate, llega tarde, mete el cuerpo atrás, claro, le traba, y con que le trabe, ya es suficiente motivo, aunque afortunadamente, no le daña, no le hace una zancadilla, no va con los tacos por delante, pero claro, con que le toque, suficiente motivo, para ver cartulina amarilla, Olave, que ve la primera del Depor, ya teníamos una primera amarilla, de Mariano, que la vio minutos antes, segunda arrancada infernal, de Adilson Méndez, que jugadorazo tiene el Badajoz, este portugués, criado en la cantera del Mónaco, pasó por Bélgica, estuvo en el GEN, en su equipo sub-21, estuvo en Amberes, y desde que aterrizó en Badajoz, cada año un poquito mejor, para llegar a la explosión, que estamos viviendo este año, y jornada tras jornada, acaba siendo elegido, el mejor jugador de su equipo, vamos en el 24 para 25, con esta jugada, porque puede ser peligrosa, desde luego parece interesante, para los intereses del conjunto pacense, vamos a ver la falta, está Calderón, está Yannick, a ver quién busca portería, ahí está el colegiado, donde lo que iba Calderón, va buena, va buena, va buena, ¡qué parada! ¡y tanto que iba buena! Tiene que volar Ian Mackay, para evitar el primero del partido, la acaba de tener el Badajoz, que ya sabe lo que es llegar, a la portería defendida por Mackay, ¡qué manopla saca ahí al Mackay! para evitar el empate, y que sutileza de Carlos Calderón, buscando la pelota, a la escuadra misma de la portería del Depor, la primera ya tiene rúbrica para el Badajoz, la firma de Calderón, ahí va el centro ahora, el balón colgado, se marcha de nuevo a saque de esquina, hay cierta controversia ahora, Rubén no le daba la pelota, al jugador del Badajoz, aquí vemos el córner, ahí se agarra todo el mundo, casi la consigue peinar Gorka, la despeja Pablo, venía Mariano también al remate, muy poderoso en el juego aéreo, y otro córner para el Badajoz, la pelota se va para adentro, la saca el guardameta del Depor, el rechazo para el Faro, arriba, la pelota se la encontró el Faro, en una jugada muy difícil de ejecutar entre palos, el balón se marcha afuera, y ahí ven al protagonista de la jugada, y al protagonista del último disparo, Ian Mackay, que ha sacado el primer gran pelotazo a gol, del Club Deportivo Badajoz, que se ha inventado Carlitos Calderón, y que ha parado en el último instante, Ian Mackay, con un escorzo espectacular, mandando a la pelota a saque de esquina, ahí va el Depor, que quiere sacar en corto, y ahí va el Badajoz, a presionarle en largo, para evitar la salida cómoda del Depor, balón de los centrales, ahí está la salida de Adrila Peña, tocando hacia atrás, uno, dos, tres, tres jugadores en la presión del Badajoz, otros tres en una segunda línea, no quiere dejar al Depor pensar, y de momento le ha salido bien, recupera a Yannick, la jugada es limpia, pelota entre líneas para el Faro, abre la parte derecha, va Calderón, a la carrera para el fondo, se estira el Badajoz, va al centro, es el palo, saca la defensa, está llamando a la puerta del gol, el conjunto de Salmerón, que ya ha comparecido en el estadio deportivista, pero cuidado al Depor, el Depor te toca y te mata, apertura por la derecha para Lucas, Lucas a la parte diestra del ataque, venía Aquiles, se desmarcaba Rubén, no lo ha encontrado, quería volver a la pelota, ahora Lucas, balón para Mancuso, se quita la bola de encima, ahora Carlos Cordero, va a quedar en la línea de mediocampistas, para el intento de salida de Alfaro, eso podría ser Carturina, la reclama el jugador del Badajoz, el agarrón era claro, pero como no es jugada ofensiva, no es jugada peligrosa de gol, en estas situaciones, no hay Carturina amarilla, siempre defendemos, además que si hay que parar a un jugador, se le pare así, y no con una mala patada, con una mala acción, esto no hace daño a nadie, para un posible contragolpe, el árbitro ve la falta, interpreta que no es Carturina amarilla, y la bola es para el Badajoz, que se la queda en el centro del campo, ahí está Mancuso, hoy tiene un imán, le van todas a él, toca la bola hacia atrás, para la salida de Juanmi, mete una pelota larga, hacia la parte izquierda, de espaldas a portería, se la queda Gorka, ahí está Santa María, tocando de primeras, a la carrera para el intento de control, de Carlos Calderón, el 7 se va a llevar la bola hacia el medio, se ha animado el Badajoz, que es otro equipo, wow, lo que acaba de hacer Alfaro, va a llegar a la frontal del área, abre a la izquierda, se incorpora Cordero, Cordero para el centro, se para, la cuelga, segundo palo Gorka, arriba, el Badajoz definitivamente, ya está en el partido, la llegada por la izquierda, después de una delicatessen de Alfaro, espectacular para la recuperación, y avance en el círculo central, todo acaba en este remate de Gorka, que se marcha arriba, no encontró palos, pero ya ha encontrado el Badajoz, la fórmula, y es ser valiente, otra vez, tres jugadores a la salida de Ian Mackay, para obligarle a jugar en largo, fíjense, Alfaro, Corca, y Adilson, los tres, para evitar la salida en corto, o al menos dificultarla, hay un robo, sería letal, cuidado que está a punto de producirse, antes lo decimos, antes casi la pierde el Depor, que se ha empeñado en salir en corto, y la ha acabado perdiendo, recuperación para Juanmi, Juanmi con Yannick, Yannick de espaldas para Alfaro, qué partido está haciendo Alfaro, la mete para Gorka, Gorka no puede controlar, la pelota viene hacia la parte derecha, no la deja salir Calderón, el partido se ha vuelto absolutamente loco, pero se ha vuelto loco, porque lo ha vuelto loco el Badajoz, a punto de llegar a la media hora de juego, cómo ha cambiado el partido en los últimos 10 minutos, toca Yannick, dominador absoluto ahora de las operaciones, el conjunto albinegro, jugando sin prisas, pero sin pausa, buscando la portería contraria, va Calderón, le da la vuelta, le taponan tres jugadores del Depor, ha caído, ahí no hay falta, recupera limpio, balón para Soriano, Soriano quiere salir en la triangulación, corta con Isi, a punto de recuperar, pero apareció Rubén para tocar de primeras, el balón hacia la parte derecha, y cuidado a la contra, viene para Quiles, el control es buenísimo, el amago, la bicicleta se mete en el área, la esquina Mariano, hemos entrado en la centrifugadora, y vamos a ver cuándo para esto, el balón largo de Rubén, fíjense, qué pelota le sirve a Quiles, qué control de Quiles, pero le estaba esperando Mariano, para enviar la saque de esquina, pelota por lo tanto, para el Deportivo de La Coruña, 30 para 31, cómo ha cambiado el partido, se ha puesto espectacular, con la aparición en escena, de un Padajoz, que estuvo un poco a la expectativa, en los primeros minutos, el gol lo cambió todo, va Rubén Díez, se sacó en corto, ola para Lucas en la parte izquierda, ahí va el centro, la pierna cambiada, lo saca en ayuda defensiva, ahora Gorka Santa María, la pelota en defensa, que la va a tocar Rubén, para evitar que saque rápido el Deport, eso podría ser cartulina, eso podría ser cartulina, eso podría ser cartulina, hay advertencia verbal, para el jugador del Deport, pero, si el saque de banda, es para el Badajoz, coger la pelota, y llevársela, para que no pueda sacar a Adilson Méndez, justifica totalmente, la protesta de Adilson Méndez, que dice, oiga, este señor, porque coge la pelota, jugándose una tarjeta, que en este caso, González Díaz, se ha querido ahorrar, balón largo, por la izquierda, de hecho, viene la bola, precisamente para Adilson, se la quita de encima, en defensa, no se quiere complicar la vida, Adri la Peña, pero la bola, acaba volviendo a su propia posición, en una extraña, intención de defender, que acabó metiéndolo en un lío, al propio central, ahora sí que salió limpio el Deport, la bola por la izquierda, ahí va Quiles, están todas hoy, toca para Lucas, Lucas de escuela, aparece Mario Soriano, está ganando el Deport, con un gol de Super Mario, pelota a la izquierda, viene Lebedenko, se puede llevar la pelota con Calderón, el balón atrás, saque de esquina, Mancuso, uuuh, qué partidazo estamos viendo en Reazor, aparece ahora Mancuso, para romper la triangulación, ofensiva del Deport, aparecía Lebedenko, para romper la línea, entra atrás, y aparece abajo Mancuso, para evitar que se la quede Mario, ya encarando portería, y además, servicio lateral de banda, para el conjunto pacense, va Calderón, vale primeras, la bola en cortito, viene para Bandelín de córner, ahí se la quita de encima, la defensa buscando a Gorka, el control de Gorka, ya no es bueno, la pelota rechazada, viene para Calderón, reclama falta Soriano, estaba cubriendo la pelota, Calderón, va a interesarse ahora, el propio futbolista del Badajoz, por Soriano, lo que indica evidentemente, que la ha debido de tocar, pero de una forma totalmente involuntaria, él estaba cubriendo la pelota, lo vamos a ver perfectamente en la repetición, él pone el brazo, pero no intenta golpear en ningún caso, es falta, sí, es falta, es falta, porque ese brazo ahí, siempre va a ser falta, pero, no hay intención de dañar, solo intención de cubrir, lo vio el colegiado, pita la falta, no Dolosa, y por lo tanto, no hay cartulina de ningún tipo, y pelota para el Depor, que va a colgar, en el 33, Quiles, con Cordero, menudo duelo, nos están regalando en el partido, también la pelota parada, uno se cubre al otro, igual que cuando hay balón en juego, la va a colgar Lucas, con Rosquita, al remate, gol, y gol, en propia puerta, gol, del Depor, la rosca era, terrorífica, no podía salir el portero, no podían sacar los centrales, y en el intento de despeje, permítanme esperar a ver, quién ha sido el que se mete, en su propia portería, el intento de despeje, golpea en el pecho de Cordero, es autogol de Cordero, fíjense, qué mala suerte, que amortigua el centro, de forma que mansamente va, a un lugar imposible, para el guardameta, qué mala suerte, acaba de tener Badajoz, prácticamente, no le ha dado tiempo, ni a reaccionar a Cordero, que ve como la pelota, se cuela en su portería, en un gol en propia puerta, que no hace justicia, a lo que estábamos viendo, en los últimos minutos, y que abre una brecha, enorme, entre el Depor y el Badajoz, en lo que estaba siendo, un partido tremendo, en el estadio de Riazor, se pone 2-0 el Depor, casi sin quererlo, en un saque de falta, que parecía sin trascendencia, y en el cual el mérito, está en el centro de Lucas, ya lo verán en la próxima repetición, el enroscado, es impresionante, de jugador, pues lo que es Lucas, un jugador de primerísima división, que manda la pelota, donde más daño hace, ahí no puede salir el portero, ahí van de cara, sus compañeros, los centrales, tienen que recular, y luego llegan los líos, y este es el lío, que ha provocado, el centro maravilloso de Lucas, balón para Ian Mackay, que le pone muy cuesta arriba, el partido al Badajoz, que había conseguido rehacerse, y muy bien del 1-0, vamos a ver si es capaz, de rehacerse en el 2-0, balón para Adilson, que intenta controlar la pelota, le bota justo delante, ahora no puede llegar, que le marcha arriba, y ahí está, fíjense, así lo vive Riazor, todo el partido, disfrutando del espectáculo, parece que este año, el Depor va a estar arriba, hasta el final, bueno ya lo estuvo el año pasado, aunque se cayó en la segunda vuelta, y no pudo quedar líder de grupo, por eso subió el Racing, y tuvo que ir a playoff el deportivo, pero este año, parece que es un equipo, muy muy sólido, con el que hay que contar, para el primer puesto definitivo, y ojo porque, a esta hora de la tarde, aunque puede que ustedes vean, este partido en diferido, en esports televisión, a esta hora de la tarde, 17 horas 37 minutos, el Depor, es líder del grupo 1, de primera federación, sale la bola, para Adilson Méndez, juega con Yannick, Yannick avanza metros, poderoso, zancada para meter, una pelota larga interior, demasiado larga, es imposible para Adilson, pero aún así, la pelea con Olave, a punto de meterle, en un lío Olave, no obstante la bola, la recupera el 8, se la queda el deportivo de la Coruña, que va a salir por la parte izquierda, precisamente con el propio Olave, toca para Rubén 10, como ha amortiguado la pelota, y como la toca, ahora de primera Soriano, cuando juega bien el Depor, es una maravilla verle jugar, vale, Bedenco, llega a la frontal del área, dispara como en Talavera, esta vez se la sacó la defensa del Badajoz, va a quedar la bola para Isi, el partido es un correcalles, pero es un correcalles de calidad, el Badajoz ataca con calidad, el deportivo ataca con calidad, no es el típico correcalles, en el que lo están haciendo los dos, rematadamente mal, no, 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 hay mucha calidad en el partido, y de momento está marcando la diferencia, ese golazo que marcaba el deportivo de la Coruña, y sobre todo el autogol de Cordero, que sitúa el 2-0, en el electrónico de Riazor, juega Isi, círculo central, toca la pelota, buscando Rubén, que está siempre en todas partes, siempre entre líneas, luego le verán aparecer en tres cuartos, ahora jugando el Depor, con el Badajoz, tocando la pelota, esperando, obligando, pidiéndole al conjunto pacense, que salga a la presión, pero, es ataque estático, y parece que los jugadores del Badajoz, tienen la consigna, de que cuando tenga Kirchner, Macaia a sacar, hay que ir a la presión, si no, hay que esperar para evitar esto, que aparezcan los espacios, vale, Bedenko, recibe la bola, y se la lleva hacia el medio, la toca de primeras, que buen jugador este, le Bedenko, llegado del lugo en el mercado invernal, y que se ha ganado con un sitio, claramente, en el once inicial, de Oscar Cano, toca Isi, balón al medio, para la línea de centrales, la apertura para la parte derecha, no hay fuera de juego, cuidado, no para Quiles, bien rollo, sale bien el guardameta, la pelota, estaba invalidada, había fuera de juego, en el pase largo, pero ya iba Alberto Quiles, al encuentro del gol, su asignatura favorita, es el máximo goleador, Alberto Quiles, de la historia de primera federación, de los dos años de primera federación, y está un año más, entre los máximos goleadores, en Eko Jauri, que es el máximo goleador, cuidado, la pérdida de balón, sale mal el Badajoz, tiene que recuperarse, cabrea Lucas, porque vio el gol, pero se consiguió rehacer la defensa, la presión alta, la presión alta, y la manía de los equipos también, de sacar todas tocando, le complicó la vida al portero, claro, ese balón ahora de Mancuso, Mancuso para Juanmi, Juanmi se la quiere devolver a Mancuso, en lugar de mandarla al centro del campo, que es probablemente lo que pedirían los oficinados del Badajoz, no te compliques la vida, y esa complicación de vida, en la que ha entrado el fútbol español, que es sacar siempre tocando la pelota, pues provoca a veces, errores que pueden ser, muy peligrosos, ojo Mancuso ahora, porque se queja de la cadera, entendemos que, tras la defensa de ese último balón, en la que se ha tirado, al límite, para ayudar, ante la aparición de Lucas, parece que se va a poder recuperar el argentino, en el momento va a tener que abandonar el terreno del juego, porque han entrado las asistencias, aquí vemos la repetición de la jugada, sí, efectivamente, se golpea con Lucas, una vez ha despejado la pelota, vean, toca la pelota, a ver el córner, balón al segundo, palo, cuidado, el remate, fuera, apareció Pablo, que consigue tocar la pelota, en los últimos partidos, Pablo siempre acaba, tocando el balón de una manera o de otra, en los balones parados, aunque de momento, sin encontrar el gol, volvió a aparecer, se recupera Mancuso, aunque, vamos a ver, cómo termina la primera parte, de momento, ha vuelto a escena, ya le ven, en la parte central de la defensa, ahí está dorsal número 4, con lo cual, 11 contra 11 de nuevo, balón para Yannick, Yannick precisamente con Mancuso, ahí está el argentino, abriéndose la parte derecha para Juanmi, tiene Calderón para recibir la bola, intentaban encontrar arriba a Adilson Méndez, que se ha cambiado de banda, ahora atacando en la parte derecha, dejándole el carril a Cordero, como siempre arriba Gorka, Santa María, que se desespera, porque está presionando solo, y pide un poquito de ayuda, que no llega, sale desde atrás el Depor, viene Isi, toca la pelota de espaldas, atrás para Olave, Olave recibe de cara, jugando para Pablo, sin prisas el Deportivo de La Coruña, está ganando por dos goles a cero en el 40, y está liderando la categoría, por primera vez en la temporada, jugando Mario Soriano, de espaldas a portería, la presión de Juanmi, es el quinto partido de Juanmi, en el Badajoz, la verdad es que está haciéndolo francamente bien, defendiendo esa banda derecha, de las acometidas de Soriano, sobre todo Lucas, cuando cae a esa banda, de momento sin problemas, el jugador recién llegado del Sevilla Atlético, salvo esa jugada en la que quiso salir tocando con Mancuso, y casi se meten los dos en un lío, ataca el Depor, balón por la derecha, ojo a la triangulación, la pared es buena, en cortito, ahora para Soriano en la frontal del área, la toca de primeras, buscando a Lucas, Lucas abre a la zurda para la aparición de Lebedenco, Lebedenco la cuelga con los quita, segundo palo, el balón al aire, la jugadora maravillosa, y el remate no fue bueno, parece mentira, pero Quiles remató un balón, mal, después de un centro espectacular de Lebedenco, quiere contragolpear ahora, Corca Santamaría, le roba el limpio, Corca hoy está teniendo el típico partido sufrido de los delanteros, que te pegas con todo el mundo, y no te llega un balón en condiciones, perdió ahora, o recuperó el Depor, que la juega con Olave, Olave para la posición del 7, aunque el 7 del Depor es cualquier posición del frente de ataque, igual va por el carril del 10, que te ataca por la derecha, que te ataca por la izquierda, o que se coloca delantero centro, es lo que tiene, tener a Lucas Pérez en tu plantilla, el balón por la derecha, lo va a cortar en defensa, Carlos Cordero, servicio lateral de banda, por lo tanto, para el conjunto pacense, que ha quedado un poquito tocado después del segundo gol, estaba muy metido en el partido con el 1-0, había llegado ya en dos ocasiones claras de gol, pero el segundo gol ha dejado un poco noqueado al conjunto de Salmerón, que va a tener evidentemente, que hacer más trabajo psicológico que otra cosa en el descanso, porque su equipo no estaba haciendo un mal partido, pero en casa del Deportivo de La Coruña, no solo vale con eso, para llevarse los puntos, hacen falta muchas cosas, también un poquito de suerte, que es la que no ha tenido el Badajoz, en el segundo gol, despeja ahora la defensa, toca a Josete de cabeza, viene la bola para la carrera de Adilson, que ya no encuentra la pelota con la misma facilidad que hasta el 2-0, arriba, bola para Macay, que la va a quitar de encima, ante su excompañero Gorka Santa María, el esférico sale mal ahora, lo ha sacado muy mal la peña para Antoñito, y es saque de banda, Antoñito que ha devuelto la pelota un poquito más rápido que antes, cuando se jugó la María Rubén Díez, ¿se acuerdan? Juega el Badajoz, estamos a punto de llegar al descanso, se nos ha pasado volando la primera parte, estamos ya en el 43 para 44, de esta interesantísima primera mitad de fútbol, está ganando el Deportivo de La Coruña por 2-0 al Badajoz, y que le está colocando líder provisional de la categoría, ojo a la salida que es mala de Quique Rollo, balón para Lucas, Lucas para el gol, ¡Gol! Gol, 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 gol. ¡Oh, tenió el trillazo! La mala salida del guardameta del Badajoz. La pelota de cara para la recuperación, quien si no de Alberto Quiles. Otra vez levanta la cabeza. Como en el 1-0 para Soriano. Le regala la bola a Lucas en la frontal del área. Y regalarle a Lucas una pelota de gol es regalarle un gol. Fíjense cómo controla, cómo se da la vuelta, cómo la manda la escuadra. Y encima tiene la mala suerte que José te toca levemente la pelota. Le hace parábola y la manda imparable a la escuadra izquierda de Quique Rollo. Con qué poco te devora el Deportivo de la Coruña. 44 de la primera. Tú te equivocas. Él te mata. Tx3. Badajoz cero. Qué mala salida ahí del guardameta. En lugar de buscar el largo, intenta retroceder y volverle a devolver la pelota al central. Y ahí es donde se rompe todo. Quiles recupera viniendo de cara. Quiles es un jugador inteligentísimo que pudiendo encargar portería, busca a Lucas. Lucas y Lucas hace el resto. 3-0. Parece mentira, pero la realidad del marcador es inapelable. Prácticamente todo lo que ha tenido el Deport ha acabado en gol. Porque recordarán pocas paradas del guardameta del Badajoz. La primera del partido del Deport acaba en gol. La de Mare Soriano. La segunda es un autogol en un centro lateral. Y la siguiente es esta. Que acabamos de contar. Y que pone el 3-0 en el electrónico. Pero es que el fútbol, amigos, es así. Hay días en los que no hay manera de que entre la pelota. El otro día el Badajoz, sin ir más lejos, en casa contra el Sánchez, tuvo oportunidades para ponerse por delante claramente. Al final no lo consiguió. El partido acabó 0-0. Y hoy en 3-3 goles. Así de maravilloso es el fútbol. Es tan impredecible que lo hace maravilloso. Está perdiendo 3-0 el Badajoz. Y probablemente los jugadores no acaban de entender qué es lo que ha ocurrido. Está ganando el Deport. Llegando dos veces. Ha metido tres goles. Y ahora está en tierra Pablo, el central del Deport. Está hablando con el colegiado Gorka Santa María. Intuimos que ha sido en el golpe entre ambos. Lo vamos a ver enseguida en la repetición. De momento parece que se recupera Pablo y esto es una buena noticia. Ojeando va a llegar al descanso ciertamente tocado. Porque estamos ya en el 46-50. Significa que nos quedan 10 segunditos más lo que quiera añadir González Díaz. Después de la paradita no quiere añadir nada. Nos marchamos a vestuarios. Aplauden el estadio de Riazor que se lo está pasando en grande. Hacía mucho tiempo que no recordaba la grada arculina. Un partido tan tranquilo en cuanto al resultado que no tanto en cuanto al juego. Y ahí viene el marcador. Soriano en propia puerta. Cordero y Lucas cierran de momento el partido. Está perdiendo el Badajoz. Lo está ganando el Deport. Deport 3. Badajoz 0. Hacemos una pausa y volvemos al Estadio Orcunino para contarles la segunda parte del encuentro que a esta hora de la tarde coloca líder del Grupo 1 de Primera Federación al Deportivo de La Coruña. Badajoz 0. Badajoz 0. Badajoz 0. Badajoz 0. Badajoz 0. Badajoz 0. Amén. Regresamos al directo, regresamos a Riazor y ahí ven la noticia esta hora de la tarde. Descanso en el recinto deportivista, se marcha Juanmi del terreno de juego. Hoy había regresado a la titularidad y vuelve a jugar Soto. Y hoy era suplente, pero que fue titular el pasado fin de semana y además haciéndolo francamente bien en el nuevo Ibero. Pero aquí ven las imágenes, los mejores momentos de la primera mitad en la que de cara al gol solo ha habido un equipo que ha llegado en tres ocasiones y que ha liquidado a su rival ante la atónita mirada de un Salmerón que cuando mejor estaba su equipo ha llegado el segundo y cuando parecía que nos íbamos 2-0 al descanso ha llegado el tercero que ha matado literalmente el partido. Vamos a ver si la salida de Soto provoca lo que sería lógico. Es decir, Calderón pasa a ser lateral derecho y David Soto pasa a jugar de interior diestro. Esto sería replicar, por ejemplo, lo que la semana pasada hizo Salmerón en el partido que empató el Badajoz en el nuevo Ibero. Y un David Soto que además estuvo muy bien el otro día. Un jugador para los que no sigan habitualmente al Badajoz. Muy rápido, con mucha proyección ofensiva, muy inteligente. Y que lo van a ver seguro en los próximos minutos. Balón para Quiles, la primera de la segunda parte es para el Depor. Quiles no encuentra la opción. Se pasó pensando tanto tiempo que cuando se quiso dar cuenta la pelota se le había marchado por el fondo. Fíjense, ahí quiere centrar. Luego ve que no puede. Ya quiere quedársela y al final pensó más rápido que sus piernas. Saque de portería para el Badajoz. 3-0, parece mentira, eh. Viendo la primera parte, que ha sido bastante más igualada. Como siempre, cuando mire del Deportivo de La Coruña, que es lo habitual en el estadio de Riazor. Pero tres llegadas, tres goles. Pero así es el fútbol, amigos. Con muy poquito se puede ganar. No hoy el Depor, porque evidentemente el Depor ha sido mejor. Ha llegado en tres ocasiones claras. Bueno, en dos ocasiones y media. Y se ha encontrado con tres goles. Hay veces que hay equipos que pierden. Y ojo, porque el pase atrás es para Lucas. Lucas para el gol, recorta. 1, 2, Amaga, le pega arriba. Hace lo que le da la gana, Oneno. Ha querido hacer ahora la de fantasía. Entre tres para rematar. Ha conseguido rematar. Y ojo a la cesión atrás. Claro, se quedaron todos pensando que la pelota había salido por el fondo. El árbitro dijo, sigan. Mariano se dio cuenta. Empezó a correr, pero ya la llevaba Lucas. Y a Lucas, si le dejas un palmo. No un metro, no. A Lucas le dejas un palmo. Y te hace un agujero en la baldosa. Palón por la izquierda para Cordero. Le desmarca Adilson Vendez en el arranque de partido. En la segunda mitad por la izquierda. Ahí estaba incorporándose Cordero. Deja la bola para Yannick. Yannick al círculo central con Mancuso. Mancuso con Santa María. Gorka pivota hacia la parte derecha. Aparece de nuevo Yannick. Encuentran otra vez al ex del Depor. Ahí está el 14 tocando atrás. El Depor ahora pertrechado. Sin prisa. Con mucha tranquilidad. Esperando simplemente que pasen los minutos con 3-0. Es la mejor política. Ir esperando a que vayan transcurriendo los minutos. Que termine el partido. Y si el Depor lo gana. Que pase el siguiente. El siguiente es el San Fernando Castilla. Que se juega a las 7 de la tarde. Se lo recomendamos encarecidamente. Es el otro gran partido de esta jornada de sábado en el grupo 1. Porque evidentemente los jugadores de Raúl González Blanco. Van a saltar al Iberoamericano 2010. Sabiendo lo que haya ocurrido. En el retinto deportivista. Y si se confirma este resultado. El Castilla ya no será líder. Lo será provisionalmente el Depor. Y obligaría al conjunto madrileño. A ganar para continuar. En lo más alto de la clasificación. Está preciosa. La parte alta de la tabla. Más problemas para el Badajoz. Que había conseguido salir del descenso. Después de estar en un tramo de temporada. Muy apretado el conjunto pacense. Pero que esta derrota parcial. Le dejaría con los 29 puntos que tenía. A expensas de lo que ocurra mañana. Muy cerquita del descenso. Juega Adilson. La pared es buena. Balón para Gorka. Gorka se da la vuelta. Abre la parte derecha. Lo ha hecho muy bien. La aparición de Calderón. Le pega. Y a Macay. El muro de contención. Calderón hoy lleva el 1 en el Depor. Las dos ocasiones en las que Calderón. Se ha encontrado contra él. Las dos le ha ganado la partida. El guardameta del Depor. Otra manopla arriba. Otro buen remate de Calderón. Que llega desde atrás. Con un disparo endiablado. Pero se la vuelve a sacar el portero del Depor. Ahí va. El 7 va a colgar el saque de esquina para el Badajoz. La pelota la saca la defensa del Depor. Va a quedar para quién. Para la aparición en el centro. Ahora de Cordero. Cuelga buscando segundo palo. Saca la defensa del Deportivo de la Coruña. Se la va a quedar Soriano. Soriano juega de primeras. La salida rápida. La por la parte izquierda. A la carrera. Va a llegar sin problemas. Al corte la defensa. Había quedado Cordero de último. Siempre en los córneres se queda Cordero de último. El despeje no obstante. Lo recuperó Mario Soriano. Tiene que venir Mancuso a ayudar. Consigue tocar la pelota para su portero. El pobre Quique Rollo. No lo decimos gratuitamente. Desde los mejores porteros del Grupo 1 de Primera Federación. Ahí estarían. Bueno, el que para mí es el mejor de la categoría. Que es Salvi Carrasco. El portero de la Cultura Leonesa. Ahí está evidentemente Ian Mackay. Y ahí está Quique Rollo. El portero del Badajoz. Un fantástico guardameta. Que hoy tiene que estar pensando. Pero si no he parado ni una. Pero no por culpa suya. Ha llegado tres veces el Deport. Dos veces. Y una falta. Y tres goles. Va Adilson Méndez a la frontal. La pelota en corto. Esto es una buena jugada. La pelota de Alfaro. Centra buscando. Segundo palo. La pelota rechazada. Le queda de nuevo para él. Ahí está. La cuelga. Piden penalti. El Aves dice que no hay nada. La presiona Adilson. Balón que va a sacar la defensa del Deportivo de La Coruña. Vamos a ver si la repetición nos ayuda. Y nos aclara que ha podido pasar en el centro de Alfaro. Que pidió penalti. Recupera Cordero. El balón en corto. Jugándola para Alfaro. Alfaro para Gorka. Gorka para el gol. Avanza. Dispara. No. Le traban abajo. Falta clarísima. Y Calderón. El pistolero. Aparece de nuevo. En escena. La falta muy clara. Fíjense que bien controla Gorka. Barmar el disparo. Y le barre claramente el jugador del Deportivo de La Coruña. Es indiscutible la falta. Y aquí estamos viendo. Ahí no pasa nada. Además. No es que no pase nada. Es que además. Antoñito se da la vuelta. Lleva la mano pegada a la espalda. Yo creo que la pelota le pega en el glúteo. Con lo cual ni siquiera le pega en la mano. En todo caso. Aunque le hubiera pegado en la mano. Ahí no había nada. Así es que. Tenemos ahora una falta interesantísima para el Badajoz. Así tuvo la primera gran oportunidad del partido. Ahora no sé lo que le está protestando Gorka Santamaría al colegiado. Mientras coloca la barrera ahí a Macay. Parece que Yannick va a buscar el 3-1. Y ya saben cómo es el fútbol. Si marca ahora el Badajoz. Hay partido. Claro que hay partido en Riazor. Está Calderón. Para tocarse en cortito. Parece que va a ser Yannick el que lance. La barrera muy ajustadita. Vamos a ver. Un hombre en tierra. Le va a pegar Yannick arriba. Nada mal la idea del guineano. La pelota le enroscó bien. Buscó portería. Se le marchó un poquito arriba. Pero bien poquito. Que el portero se lanzó pensando que iba para adentro. Ya que el portería por lo tanto para el Depor. Ha tenido la primera de la segunda parte el Badajoz. Como la tuvo en la primera. En un disparo a palón parado desde la frontal del área. En la primera parte fue Calderón. Ahora ha sido Yannick. Las dos llegadas del Depor. A esta hay que sumar. La gran oportunidad que tuvo Calderón. Hace apenas un par de minutos. En ese lanzamiento. Desde el costado derecho. Con gran parada. Saque de esquina de Yannick. Ya está Salmerón. Fuera del banquillo. Ahí le ven. Dando instrucciones. En este gran partido de la jornada. Que abre la vigésimo quinta del campeonato. En primera federación. Y que siguen como siempre en InSports Televisión. Todos los partidos del grupo uno. Todos los partidos del grupo dos. Veinte partidos cada fin de semana. Los pueden ver en directo. Los pueden ver a la carta. Los pueden ver en diferido. Cuando ustedes quieran. Partidos como este. Deportivo de la Coruña 3. Para J0. Que les estamos contando. En directo desde el estadio de Riazor. Y bueno. Ya lo saben. Y si no lo saben. Se lo contamos nosotros. Desde el próximo lunes. A las diez y media de la noche. En la plataforma oficial de InSports. En el canal oficial de YouTube. Y en el canal oficial de Twitch. Tercera edición de tiempo de descuento. El programa de InSports Televisión. Con el mejor resumen de la jornada en Primera Federación. Con el partido de la jornada. Con los protagonistas. Con entrevistas en directo. Con los mejores resúmenes. Con las mejores paradas. Con los mejores goles. Lo mejor de lo mejor de cada jornada en Primera Federación. Lo tienen desde ya. Próximo lunes. Diez y media de la noche. En InSports. A través de su plataforma oficial. Y de las redes sociales oficiales. De YouTube. Y de Twitch. No se lo pierdan. No les vamos a dar pistas. Pero el lunes. Seguro que el Deport va a ser el protagonista. De momento es líder hasta la de la tarde. Y ya verán lo que les vamos a contar. Pelota interior para el cuarto. ¡Fuera! Lo que acaba de fallar. Absolutamente solo Lebedenco. Era más fácil este que el que marcó en Talavera. Está roto el Badajoz cuando ataca el Deport. Muchos espacios. Muchos huecos. Muchos agujeros. Fíjense ahora. El agujero que había en el lado izquierdo. Por el que entraba solo Lebedenco. El portero salió a achicar. Y gracias. Porque si no sale a achicar. Lebedenco la mete para adentro. La que acaba de tener el Deport para el cuarto. Y para llevar ya una sonrojante goleada para el Badajoz. Hay falta de Mancuso ahora. Pide disculpas. Pelota por lo tanto para el Deportivo y la Cunha. Que estamos viendo la jugada. Le pega patada abajo claramente a Aquiles. Por eso no solo no protesta. Sino que además pide disculpas el bonaerense. Mala cara de los jugadores del Badajoz. Es normal. Es lógico. No están haciendo un partido para perder 3-0. Y casi les mete en el cuarto. Vamos a la falta. La va a colgar Rubén Díez. Pero la fragilidad defensiva se paga. En el fútbol y en Primera Federación. La rosca al segundo. Para el remate otra vez. Solo fuera. Madre mía. Pablo solo para el gol. La pica abajo. Yo creo que la toca aquí. Qué rollo. En un esforzo. Y en el último instante la toca lo justo para evitar el gol. Fíjense. La rosca otra vez. La pelota sin fuera de juego. Al segundo palo. Llega Pablo. La pica. Y es el portero. Es el portero. Es Quique Royo. Quien salva una jugada importantísima. Remate finalmente de Adri la Peña. Que es quien la pica abajo para el gol. Ojo al saque de esquina. Pelota para el portero. La fragilidad defensiva decía. Que le está costando el partido al Badajoz. Y ahora ya con 3-0. El partido está absolutamente roto. Cualquier cosa puede ocurrir. En los 34 minutos que nos quedan. Que es mucho en el fútbol. Para ir 3-0. Jugando la bola en defensa. Josete. Para Quique Royo. Salvó el cuarto hace un instante. Y mete una pelota larga al centro del campo. Para que aparezca Gorka Santamaría. La toca atrás. Viene para Calderón. Que se ha quedado de lateral derecho. Sale Yannick. En la ayuda. Pero cuidado porque le ha robado la pelota por detrás. Alberto Aquiles. El contragolpe no llega ahora. Lucas. Recupera Mancuso. Pero Mancuso regala. Barona a la izquierda. Ahora ya falla todo el mundo. Lebedenko que se incorporaba. Recuperación en el despeje. Otra vez para el Deportivo de La Coruña. Que ha decidido ya jugar en estático. No arriesgar. Quedarse con la pelota. Y esperar una buena ocasión. Ahí va por el medio. Rubén Díez. Habilitado. Es ya más difícil ahora la ocupación de espacios del Badajoz. Va todo el mundo detrás de la pelota. Mucha gente libre. Va Antoñito. Ante Cordero. Va a llegar al fondo Antoñito. Demasiado largo. Se dio cuenta. Y consiguió al menos que la pelota en lugar de marcharse por el fondo. Se marchara por servicio lateral de banda. Lo que va a obligar a sacar al conjunto visitante. Y facilitar la presión del Deportivo de La Coruña. Ahí está Cordero. El balón arriba en largo. La intenta tocar de cabeza. Corca cae a tierra. Ahora reclama falta de Olave. Recordemos que Olave lleva cartulina. Corca protesta pero poco. Con sus ex compañeros. La verdad es que le mete el codo. Le mete el codo. Sí, sí. Corca se queja con toda la razón del mundo. Porque no es que le golpee con el codo. Lo que pasa es que Olave lleva el codo por delante en su salto. Y entonces impacta en la cara del jugador del Badajoz. La pelota claramente para el conjunto pacense. Olave, que juega por la izquierda. Ahí va Cordero. Fuera de su área técnica todo el partido escarcano. Que por primera vez, casi desde que llegó, va a vivir una tarde plácida en Riazor. Balón largo. Al fondo para la salida de Ian Mackay. Que evita la aparición de Soto. Y cuidado que se convierte solo en un contragolpe. Aparece Mariano para salvar de cabeza. La aparición de Lucas. Un despeje de Ian Mackay. Que convirtió en una asistencia para Lucas. Que a punto estuvo de llegar a la pelota. Apareció Mariano al corte. Balón por la derecha. Ahora viene Calderón. Esquina. Ese a todo. Ese a todo. Porque el resultado siempre acaba marcando todo. Pero muy buen partido de Calderón. Hasta el 2-0. Muy buen partido de Alfaro. Y muy buena la primera parte de Mancuso. Esto si no miramos el resultado. Si miramos el resultado, todo mal. Lógicamente para el Badajoz. Pero hoy Calderón está haciendo un partido muy bueno. Ha tenido las dos más claras oportunidades de gol para el Badajoz. Ahora va a colgar un córner. Como especialista que es. En el 59. Casi un cuarto de la segunda. Balón con rosquita abierta para el remate. ¡Al larguero! Mariano libre de marca. La banda a la cruceta. Y ojo a la contra. Será saque de banda para el Deportivo de la Cruz. Para el Badajoz. Para el Técnolo, para el Badajoz. Y Tarriazor es para el Badajoz. Qué oportunidad acaba de tener el Badajoz. Remate absolutamente libre de marca de Mariano. Muy buen centro de Calderón. Y cuando la pelota parecía imposible para el portero. Apareció la madera para salvar. Se está mereciendo el gol en el global del partido del Badajoz. Pero no lo encuentra. Pelota a la madera de Mariano Gómez. En la primera vez que puede tocar en ataque. La pelota el central del Badajoz. Dale Mancuso. Y qué bien le centró la bola a Calderón. Que siempre es medio gol. Un buen centro es medio gol. Y luego ya es cosa del rematador. Lo hizo también francamente bien. Para hacer temblar la portería del Deportivo de la Coruña. Se quita la bola a Adria Peña de encima. Bien hacia el centro del campo. Para que la toque más hacia atrás todavía. Y sí. Queda precisamente para Mariano. El autor de la última jugada de peligro. Tocando para Alfaro. Alfaro con Gorka. Gorka de primeras. La triangulación era buena. Buscaba la aparición de segunda línea de Alfaro. Va a cortar la defensa del Deportivo de la Coruña. A punto de meterse en un lío. Antoñito con un pase largo hacia sí mismo. Que acaba en recuperación del Badajoz. El pase ahora no es bueno de Cordero buscando a Adilson. Se queda con la pelota no obstante. De espaldas a portería Adilson Méndez. Juega para Jannik. Va a cambiar la orientación del juego. No puede. La tiene que jugar atrás para Josete. Josete con Mariano. Y vuelta a empezar. Jugando claramente ya un 4-4-2. En ataque y en defensa al Badajoz. Lógicamente el resultado ha cambiado. Totalmente los planes que pudiera tener Salmerón. De ir aguantando el partido 0-0. Que fuera agrandando los nervios del Deportivo de la Coruña. Que fuera cortando los espacios. Todo esto se ha ido al traste en la primera parte. Sobre todo con el gol tan tempranero de Mario Soriano. Juega Alfaro. Ahí está queriendo volver al partido de alguna manera el Badajoz. Tocando interior. Buscando a Gorka. El pase no es bueno. Y además lo toca un jugador del Deport. Para cortar las recuperaciones para Quiles. Viene a la ayuda Adilson Méndez. Se para. No tiene prisa. Quiles siempre inteligente en el juego. Y le va a llegar ahora a la pared. Y aparece ya habilitado. Está Mario Soriano para recibirla. Ahí está la pelota. En el fondo. Parte derecha para el 10. Que levanta la cabeza. Que la juega atrás. La esperaba Yannick. Le leyó las intenciones. Recupera el 8. Salvando otra ocasión de peligro. Cada contra del Deport. Ya es medio gol. Está muy volcado. En la ofensiva. El Badajoz. Y claro. Cuando roba el Deportivo de la Coruña. Aparecen espacios por todas partes. Que es justo lo que quiere el Deport en su estadio. Balón por la izquierda. Aparece Soto. Es la primera vez que comparece en ataque. Desde que ha entrado en el descanso. Al terreno del juego. Le viene la pelota por la derecha a Calderón. Que la vuelve a colgar. Arriba la esperaba Soto con Gorka. Santa María despeja el Deport. Va a ser saque de banda en el 62. Y ahí ven el larguero. Imparable para el portero. Que se lanza no obstante. Esa y va la escuadra. Pero la mismísima cruceta. Evita el 3-1. Que cuando menos hubiera devuelto al Badajoz al partido. Y a la posibilidad. De seguir recortando distancias. Todavía con mucho partido por delante. Pero. La madera lo evitó. Y seguimos 3-0 en el 63. Balón de Mariano. Largo. Arriba la diagonal para Adilson. El pase es un caramelo. La toca de primeras buscando a Gorka. La pincha Gorka. La juega de nuevo para Adilson. La par entre los dos. Que va a llegar al fondo. Para la aparición del 17. Ahí está con velocidad. Intentó controlar de espuela. Se tira abajo a Antoñito. Es difícil marcharse de Antoñito. Que tiene menos velocidad. Es veloz. Pero tiene menos velocidad que Adilson. En todo caso por la edad que tiene. Pero tiene una gran colocación. El lateral derecho del Deport. Juega el faro. Cambia la orientación del juego. Desde la línea de tres cuartistas. Donde está viviendo todo el partido. Jugando para Calderón. La pincha ante Lebedenco. Juega afuera. Aparece Gianni para la ayuda. Vamos a ver qué inventa. El guineano se la devuelve a Calderón. Habilitado va a meter el centro. Enroscadito buscando primer palo. Saca Pablo en defensa. Queda de nuevo para Albadajoz. Se deja querer ahora el Deportivo de La Coruña. Y no renuncia a la pelota Albadajoz. Que quiere al menos un gol que le meta en el partido. Y a fe que lo merece por lo que hemos visto. Entre la primera y la segunda parte. Cuatro claras oportunidades de gol para Albadajoz. No es fácil hacer las oportunidades de gol al Deport en Riazor. Es verdad que una a pelota parada. La de la primera parte. El remate que se marchó arriba de Gorka. En la primera también. Y luego en la segunda ese disparo de Calderón. Que le sacó Manopla arriba el guardameta. El remate a la madera de Mariano. Cuatro oportunidades de gol. De las cuales no ha entrado ninguna. El Deport en las tres primeras que ha tenido en la primera parte. Han ido para adentro. Ya en la segunda ha tenido también un par clarísimas. Que no han querido entrar para el cuarto. Y así transcorre la historia de este Deportivo de La Coruña 3. Badajoz 0 que les estamos contando. En directo en Insports Televisión. La televisión de la primera federación. Por 29,95. Toda la segunda vuelta. Los play-offs incluidos. Que viendo cómo está siendo la liga regular. Van a ser sencillamente espectaculares. Jugando el Deportivo de La Coruña. Que aspira a no jugar play-off. Aspira a terminar primero del grupo. Volver a segunda división. Y parece que este año va a estar más cerca que nunca. Pelota al fondo. Parte derecha. A la carrera de Antoñito. Viene Cordero en el uno contra uno. Que bien le ha taponado. Ha llegado en lateral. Haciendo la diagonal. Le ha metido el cuerpo. Buena recuperación para el Badajoz. Buena carrera también. Y a Antoñito para intentar llegar a la pelota. Ahí están estos. Estos se lo pasan en grande. Estos no paran. Todo el partido. El equipo les está regalando un buen año en Riazor. Solo una derrota. Empate. Estoy hablando de memoria. Empate con el Córdoba. 0-0. Empate con la cultural leonesa. En un partido que fue soberbio. 2-2. Pero es que prácticamente el resto de partidos han sido victorias para el conjunto deportivista en casa. Que pierde bastantes más puntos fuera que en casa, obviamente. Pero que se está estabilizando ya en la victoria. Recomendación por la izquierda. Ojo a Lucas. Vete al centro. Buscando aquí. Le saca la defensa. Aparece Mancuso. Se queda con la bola. La toca para Mariano. Mariano a la derecha. La salida del Badajoz que intenta triangular. Mancuso mete una pelota larga para la carrera de Calderón. Es demasiado larga. No va a llegar. Pero la pelota no sale. Y obliga al lateral a tocar a su portero. Ahí está Ian Mackay que va a volver a jugar en el 66. Caminando el depor hacia el liderato. Se colocaría a esta hora de la tarde primero en primera federación. Con 49 puntos. Estaba con 46 en el arranque de la jornada. Está con 48 el líder. El Castilla. Que juega a las 7 en el Iberoamericano 2010. Partido que pueden seguir en eSports Televisión. San Fernando. Isleño. Real Madrid-Castilla. Si el Castilla no gana. El depor se encaramaría a lo más alto de la clasificación. Queda por jugarse todo el mundo. Pero que el depor volviera a estar ahí arriba. Quería una gran noticia para los deportivistas. Ojo que llega Adilson al fondo. Mete al centro. ¡Chul! La pelota se marcha a esquina. Y cuidado porque Alfaro está en tierra. No lo están viendo en imágenes. Pero Alfaro quedó atendido en la jugada previa. En la que le llega la pelota a Adilson. Él se queja de un golpe recibido. Vamos a ver si tenemos repetición. Porque además va a haber cuádruple cambio. Dos en el depor. Dos en el Badajoz. Y está hablando precisamente el árbitro. Con Gorka que ha venido a hablar de la jugada anterior. En la que no hemos podido verlo porque estábamos en el directo. Como Alfaro caía fulminado después de darle el pase a Adilson Méndez. La pelota acaba en saque de esquina. Y va a ser para el Badajoz. Y después vendrán los cambios. Ya han visto que va a haber cuatro jugadores que saldrán al terreno de juego. Hemos visto a Francis Ferrón. Hemos visto a Jeremay. Hemos visto a Xabeiro. Enseguida se lo contamos. De momento atacando por la derecha a Josete. De improvisado extremo derecho. El central que bastante hizo con conseguir servicio de banda. Que vuelve ya a su sitio. Y es Raúl Palma. El cuarto que nos faltaba por confirmar. Que saltará también al terreno de juego. Así es que va a salir Raúl Palma. Va a salir Francis Ferrón. Imagino. Bueno, imagino. Habitualmente diríamos que va a salir por Gorka. Pero claro. Con 3-0 quizá apuesta por jugar con dos delanteros. Esto lo vamos a ver enseguida. Gorka que se ha pasado el partido currando y trabajando como hace siempre. Pero prácticamente sin ninguna opción. De disparo a portería. Salvo aquel remate de cabeza en la primera parte que se marchó arriba. Y ahí van los cambios. Vamos a ver. Quién se va de cada lado. Sabemos los que van a entrar. Nos falta por saber quién se marcha. El 9 del Depores Quiles. Se lleva el aplauso de Riazor. Dos asistencias hoy. La del 1-0 y la del tercero. Un día más en la oficina de este enorme futbolista. Sale Saverio al terreno de juego. Saverio por Quiles. Y se marcha Mario Soriano. Para que entre Jeremay. Lo cual probablemente va a mandar a la banda. A Jeremay. Y devolver al centro a Rubén Díez. Y en el Badajoz. Ahí se va Gorka por Ferrón. En esto hemos acertado. Y Raúl Palma que ha entrado por Mancuso. Como bien nos explicaba el ex-piker del Deportivo de La Coruña. Así es que doble cambio en cada equipo. Francis Ferrón por Gorka Santa María. Y Raúl Palma por Mancuso. Hombre por hombre. Posición por posición. Raúl Palma va a jugar en el doble pivote con Yannick. Y Francis Ferrón va a ocupar la punta de referencia en lugar de Santa María. Y en el Deportivo de La Coruña. Nuevos minutos para Saverio. Que fue fichado. Recuerden el año pasado en la Ponferradina. Jugando muchos partidos en segunda división con la Ponfer. Hasta que hubo una lesión de gravedad. Desde entonces no había vuelto a jugar. Un futbolista propiedad de Club Atlético. Osasuna. Que ha sido traspasado en este mercado invernal al Deportivo de La Coruña. Que empezó jugando. Le empezó dando. No sé si fueron dos o tres partidos seguidos. Oscar Cano. Pero acabó recuperando la posición de Mario Soriano. Que había sido el gran sacrificado por la llegada de Saveiro. Soriano recuperó su posición. Saveiro la perdió. Y hoy a favor de Obra y con 3-0. Que evidentemente todo es mucho más fácil. Pues Oscar Cano hace lo que debe hacer un buen entrenador. Que es darle la alternativa a un futbolista que ha llegado en el mercado invernal. A un futbolista que necesita minutos. Y probablemente que también necesita confianza. Y hoy hay veintitantos largos minutos para jugar en Riazor. A favor de Obra. Con el resultado muy a favor. Lo cual evidentemente favorece la entrada de futbolistas de este perfil. Y en el Badajoz. Pues la sensación que da es que con 3-0 y 20 minutos por delante. 25 minutos por delante. Pues cambia hombre por hombre. No comete o no lleva a cabo grandes riesgos. El técnico del Badajoz. El resultado es muy difícil de salvar ya. Delantero por delantero. Y Mancuso por Raúl Palma. Pensando quizá también en la próxima jornada. Está a la vuelta de la esquina. Y en la que evidentemente el Badajoz va a tener muchas más obligaciones que hoy. Visitando el estadio de Riazor. Habrá que ver cómo termina la jornada. Porque abren Depor y Badajoz la 25 del campeonato. El Badajoz va a estar sí o sí fuera del descenso. Pero habrá que ver qué hacen los que vienen por detrás. Habrá que ver qué hace el San Fernando. Que recibe al Castilla. Habrá que ver qué hace mañana Unionistas. Que ha entrado en el descenso y que va al Corcón. Es una jornada sencilla para los equipos de abajo. El Pontevedra que está en descenso. Recibe al Ceuta que es colista. La parte de abajo de la tabla del grupo 1 está frenética. Pero es que todo esto ahora mismo le interesa al Badajoz. Que está fuera del descenso pero no está lejos de él. Y por lo tanto tiene que mirar sus partidos. Pero también lo que hacen sus rivales. La bola para Mackay. Juega Adri la Peña. Hoy titular por la lesión de Jaime. Tocando al medio para Rubén Diez. Ahí está jugando a la parte derecha del ataque. Incorporado ya Jeremai. Que parece que ha quedado un poquito escorado hacia la derecha. Enseguida les confirmaremos cómo ha quedado el frente de ataque. Porque obviamente los cuatro atrás. Intocables. Para el técnico. Y así va a seguir Oscar Cano desde pocos cambios. Y donde ha modificado cosas con las sustitucciones. Ha sido en el frente de ataque. Se marcha Olave. Que recuerden llevaba cartulina amarilla. Y un partido más a la mochila. El jugador con más historia y leyenda. El Deportivo de la Coruña. ¿Y para qué vamos a hablar? Mejor escuchar a la grada de Riazor como le recibe, ¿verdad? Alex Bergantiños. 37 años. Toda su vida en el Depor. Para que se hagan una idea. Cuando debutaba en el Depor B. Alex Bergantiños. Ese año. Ese mismo año que él debutaba. 2004 en el Depor B. El Deportivo de la Coruña jugaba. Las famosas semifinales de Liga de Campeones. Que no va a olvidar nadie en la historia del deportivismo. El balón centrado. No hay fuera de juego. La pelota dentro. Ha parado el partido. No vale. Ha parado el partido. No vale. El centro. De Sabeiro. Que acaba rematando a gol Lucas. Pero la jugada había sido invalidada. Porque la pelota había salido previamente. Al centro de Sabeiro. Y por lo tanto. Se ha librado el Badajoz del cuarto. Cuando vamos a llegar. Al 30 de la segunda. Fíjense en la historia y leyenda Bergantiños. Que mientras jugaba su equipo. De toda la vida. Las semifinales de la Liga de Campeones 2004. Él debutaba en el Depor B. Toda una vida. En el conjunto blanqueazul. Hay un agarrón por cierto ahí de Palma. Yo creo que la pelota no sale. Sinceramente. Da la sensación de que no sale. Como no tenemos VAR. Tampoco podemos resolver la duda. Si hubiera habido VAR. Como la bola entró. Pues habría habido repetición. Pero. O revisión. En este caso nos conformamos con la repetición. En la que da la sensación. De que. La pelota no sale. En el centro. Desde el fondo. Pero el colegiado lo ha entendido. Así. Balón por la izquierda. Juega el Deportivo de la Coruña. La espera arriba. A Chinevay. Balón viene para Lucas. Lucas Amaga. Dispara. Rollo. Qué parada de Quique. Queda la buena para Chinevay. Amaga. Se va al fondo. Tapora perfecto. Cordero. Balón. Para. El portero del. Badajoz. Que acaba de salvar. Ya lo ha hecho dos veces. A su equipo de. El cuarto. Ahora con una parada espectacular. Arremate de él. De siempre. Se lleva las manos a la cara. Lucas. Pero claro. Lucas quiere que su equipo gane. Pero él también quiere marcar. Lleva ya muchas jornadas. Por cierto. Sin hacerlo. Fíjense que parada le hace ahora. Y qué rollo. Está muy bien colocado. El disparo es magnífico. Y la pelota. Para. El conjunto de Deportivista. Oneno ha vuelto a marcar hoy. Pero es que hacía ya. Algunas jornadas. Yo creo recordar. Que desde el arranque fulgurante. Que marcó en los tres primeros partidos. En los que jugó. Ya no había vuelto a marcar. Había sido Kiles el que había encabezado. La marcha goleadora del equipo. El otro día marcó Levedenco. En el partido anterior en casa. 1-0 de penalti. Gol de Kiles. Y claro. Al final los delanteros viven del gol. Y aunque Lucas haya vuelto a casa. A ayudar a su tipo a volver. A la máxima categoría. Lo cierto es que a él. Lo que quiere es marcar goles. Como es lógico. Es lo que mejor se le da. Hoy ha marcado un golazo de bandera. Que ha cerrado la primera parte. Ha vuelto para el gol. Y además parece que para los tres puntos. Que cada vez están más cerca del casillero deportivista. Jugando la bola Pablo. A la izquierda. Vale, Levedenco. Cuidado que se ha hecho daño a Dilsson. Está en tierra Dilsson Méndez. Se ha caído el solo. Parece muscular. Viene Jeremay. Ahí fuera. El remate de primeras de Jeremay. Se marcha afuera. Y cuidado. Cuidado. Miren, 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 miren. Pinchazo glúteo. Parte posterior izquierda. Y Salmerón iba a quitar a Dilsson. Y un minuto antes de quitarle. Se lesiona. Qué malas noticias para... Primero para Dilsson. Segundo para el Badajoz. Porque ahora mismo... Evidentemente todos los aficionados del conjunto local... Preocupados de su futbolista, claro. Ahí están los cambios. Se marcha Dilsson. Tocado. Entra Celu. Muy titular. Habitualmente. En la parte inicial del campeonato. Se marcha Carlos Calderón. Y entra en su lugar José Más. Y por cierto, voy a dar las gracias a un compañero... No lo voy a nombrar. Porque no sé si quiere que le nombre. Pero sea un buen compañero de profesión. Que me recuerda. Cómo se pronuncia correctamente el nombre de Saverio. Que ha entrado en el terreno de juego. Y yo le estaba llamando Saverio. Como si fuera gallego. Y no lo es. Y ojo porque acabamos de vivir. Gracias a ese compañero mío de profesión. Al que no voy a nombrar. Pero que seguro que nos está escuchando ahora mismo. A través de Dispos Televisión. Y no se habrán dado cuenta. Pero se ha producido un momento importantísimo. No que se vaya Isi. Que se está marchando. Y que vaya a entrar Arturo. Que es noticia. En este momento en Riazor. No. Es que ha salido Trilli al terreno de juego. Uno de los jugadores que más minutos tenía. De refresco. O incluso de titular con Borja Jiménez. En la parte inicial del campeonato. Canterano del Depor. Un jugador eléctrico. Veloz. Jugador de banda. Interesantísimo. Un gran proyecto de futbolista del Deportivo de la Coruña. Pero que desde la llegada de Oscar Cano. No había tenido prácticamente ninguna posibilidad. Y hoy se encuentra con. Minutos. En Riazor. Regresa otra vez. A jugar con la camiseta. Blanc y azul. Y por lo tanto. Muy buenas noticias para él. Porque un día explicó. Oscar Cano. En rueda de prensa. Que. A él le habían fichado. Para que subiera el Deportivo de la Coruña. Y no para. Crear futbolistas de la cantera. Como prioridad. Que si le hubieran dado. Cuatro. Cinco. Seis años de trabajo. Pues entonces. Él sacaría a todos los canteranos. Porque. Porque los canteranos. Tienen que crecer jugando. Pero claro. Que a él le habían fichado. Para subir. Y eso. Pues le quita mucho espacio. A los que habitualmente. Pues entrenan con el primer equipo. Suben del Fabril. Quieren jugar minutos. Y que en condiciones normales. Podrían tener espacio. Pero claro. En una plantilla. Con la exigencia del Deportivo de la Coruña. Que es subir. 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 O subir. Se hace todo muy complicado. Bueno. Pues Saverio ha saltado del terreno de juego. Y desde ahora ya. Seguro que voy a decir su nombre correctamente. Balón por la parte derecha. Y Triggi en cancha. Que repito. Es una de las noticias de la jornada. El reencuentro con el equipo. De un chaval muy muy prometedor. Y que con la llegada de Óscar Cano. Bueno. Le pasó lo mismo a Retu. Retu se ha tenido que marchar al Hércules. 20 años. Había llegado al Deportivo de la Coruña. Otra joven promesa. No del filial en este caso. Y tampoco tenía minutos. Tampoco lo estuvo con Borja. El balón centrado. Cuidado. Para el portero. Había fuera de juego. Dice el árbitro que no vale el remate de Arturo. Que quiere marcar su primero con el Deport. Pero había fuera de juego en la jugada. O al menos. Eso es lo que ha interpretado el colegiado. Vamos a ver si la repetición nos aclara. Y nos ayuda. Para saber si había fuera de juego o no en la jugada. Porque habría podido llegar el cuarto. Que está cerca. Pero que no acaba de llegar para el Deportivo de la Coruña. Tocando por la parte izquierda. Vamos a ver la jugada. En el slalom. Uno contra uno. El remate. ¡Qué golato! 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 ¡Saberio gol! ¡Qué golato! ¡Qué gol del Deportivo! El cuarto lleva la firma del recién llegado. ¡Debuta en el gol Saverio! ¡Las un slalom espectacular! Amago con la zurda. La coloca con la diestra. Imparable para el portero. Marca el cuarto el Deportivo. ¡Se estrena Saverio para el gol! ¡Qué buena jugada! Blanda la defensa del Badajoz. También es cierto. Pero fíjense un amago. Un segundo amago. En el segundo amago es cuando se habilita para el gol. Y llega el tanto que cierra una goleada espectacular. Para el Deportivo de la Coruña. Que va a dejar una tarde fabulosa para los suyos. Todo lo contrario que los aficionados pacenses. Que se van a llevar cuatro a casa. Y ahora además con Raúl Palma en tierra. ¡Qué golazo acaba de marcar Saverio! ¡Tremendo! ¡Espectacular! Para cerrar la cuenta goleadora del Deportivo de la Coruña. Aquí vemos la jugada. Fíjense. Había fuera de juego. Sí. Muy claro de Arturo. Además había salido muy bien Josete. Evidentemente le dejan en posición antirreglamentaria de un metro. Se enfada Arturo. Pero no se puede enfadar con el Lillier. En todo caso se tendrán que enfadar con el mismo. O con los centrales que han hecho bien su trabajo. Pero vamos. La jugada era absolutamente indiscutible. 4-0 señores. Y todavía quedan seis minutos más el descuento. Ha marcado Saverio para el Deport. Y ha reencontrado un sitio en el once de la mejor manera posible. Demostrándole al técnico que puede tener más minutos después de su llegada al Deportivo de la Coruña. Toca la pelota en el círculo central. Alex Bergantiños. Otro partido más a la mochila. El enorme mediocampista. Bueno, mediocampista. Central, mediocentro. Le hemos visto jugar de casi todo ya en el Deport. Recupera ahora para el Badajoz en el medio. Celu. Le lleva el esférico. Le va a parar. Llega rápido el Deport. Ahora ya evidentemente no hay partido. Lo que hay que pedir es que la cosa termine sin ningún tipo de lesión. Sin ningún tipo de problemas. Que no haya fricciones. Porque con 4-0 ya no hay nada que ganar por parte de ninguno de los dos. Juega de espaldas a portería. El central del Badajoz. Que encuentra su portero. En la segunda parte ha sido muy protagonista. Para evitar que el cuarto llegara antes. Pero ha sido imparable la jugada de Saverio. Que ha puesto el cuarto en el electrónico de Riazor. Tocando palma. Palma para Yannick. Yannick avanza metros. Juega la pelota entre líneas. No se puede marchar en el embudo. Acabó recuperando fácil el Deportivo de la Coruña. Sale Lucas. Que va a jugarlo todo. Lo que le dé la gana. Como le dé la gana. Qué jugador tiene el Deportivo de la Coruña. La apertura para la parte derecha. Viene en la incorporación Trigi. Trigi a la diestra para Jeremay. Ahí está la cantera del Depor al poder. El centro. El segundo palo. Saca la defensa del Badajoz. Trigi tiene ganas de fiesta. En su reencuentro con la grada deportivista. Un chico muy querido además. Por la grada de Riazor. Que le da mucho valor al hecho de que los canteranos. Jeremay lo es. Trigi lo es. Pillares lo es. Ver que los canteranos van encontrando salida. Al primer equipo del Deportivo de la Coruña. Evidentemente los aficionados lo miran por la parte estrictamente deportiva. Pero desde el punto de vista económico. Con jugadores no le cuesta nada. El Deportivo no tiene que firmar traspasos. No tiene que firmar jugadores. Simplemente los hace crecer. Los forma. Por eso es una de las mejores canteras de España. Y los hace debutar. Y eso está pasando con algunos jugadores este año. Más allá de que Óscar Cano apueste por la veteranía. Valor al fondo para Arturo. Arturo ante el gol. Arturo llega al fondo. Arturo cae. Puede haber penalti. Puede haber penalti. El árbitro dice que no hay nada. O dice que hay penalti. Vamos a ver por qué ha dudado el colegiado. La cara del central es que es penalti. La cara del central es que es penalti. Penalti de Josete sobre Arturo. En el pase interior otra vez de Lucas. Vamos a ver la jugada repetida. Primero jugada o no legal. No hay fuera de juego en el pase interior de Lucas. Qué pase de Lucas, por cierto. Ahí va Arturo. Hay un ligero contacto. El contacto existe. Fíjense ahí lo agarra. Y yo creo que al ver el contacto, el jugador del Deport rápidamente va al suelo. Vamos a tener siempre la duda de si el contacto es suficiente para ser penalti o no. Pero es evidente que Josete en el momento en el que él saca el brazo para intentar parar al jugador del Deport, entra en riesgo claro de que haya penalti. Y le va a pegar Lucas, que busca el doblete. O Neno para el quinto, para la goleada. Va el siete. ¡Gol! 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 ¡Tainá el 27 para los 38! ¡El penalti sobre Arturo! ¡Lo ejecuta Lucas! Doblete para Oneno que engañó al guardameta. ¡Mama mía! ¡Festival en Riazor! ¡De por cinco! ¡Fadajo cero! Raso a la izquierda del portero Quique Rollo se tiró a la derecha Y el gol que sube el electrónico de Riazor A dos minutos del final 5-0 está ganando el Depor Impresionante goleada del conjunto blanquiazul Camino del liderato Que va a consumarse de forma oficial Dentro de minuto y medio más el descuento Y que va a obligar al Castilla a ganar en San Fernando Cuidado que viene el sexto Balón para Lucas Recibe, amaga, se va al fondo Sale el portero, le amaga bien El guarda, meta, bloqueo, esquina Está hambriento hoy Lucas Que tiene la tarde con el gol entre Ceca y Ceja Se marchó de Josete Cayó Josete pero se había escogado ya demasiado El portero achicó bien Y la bola acabó en recuperación Para el conjunto Pacense que la envía a esquina Balón que va a colgar El Depor Balón con Rosca, segundo palo Sale bien Quique Rollo Pelota para el guardameta Mala tarde en la oficina Para el gran guardameta del Badajoz Evidentemente pues se va a marchar con los cinco en el zurrón Y a nivel grupal pues con una derrota Vamos a ver cuánto daño hace Porque una cosa es perder y otra cosa es que te metan cinco Eso psicológicamente pues siempre te deja más tocado Por mucho que sea el Deportivo de La Coruña Por mucho que estés jugando en el estadio de Riazor No deja de ser una goleada impropia de esta categoría Y que además se da muy pocas veces El Depor ha ganado la mayoría de sus partidos en casa Pero en ningún caso ha marcado cinco goles al rival Que marcó tres a Unionistas de Salamanca Ha ganado por la mínima muchos partidos La verdad es que el 5-0 No es habitual en esta categoría Balón por la derecha Jugando Trigui De primeros para Genemais Entienden de memoria El centro acaba en saque de esquina Lo corta Cordero Que llega en última instancia Y además yo creo que toca la pelota al jugador del Depor Y por lo tanto Va a ser de nuevo saque de puerta efectivamente Cordero fue al corte Pero al final la bola en última instancia La toca el jugador del Deportivo de La Coruña Ahora Raúl Palma hablando con el colegiado Vamos a ver cuánto alargue ha dado Porque obviamente El partido no ha tenido muchas interrupciones El partido ya está absolutamente resuelto Esto también lo suelen tener en cuenta los colegiados Bueno, ya les digo yo Que son dos minutos de descuento Ha dado dos de añadido Que es lo mínimo Entre cambios y demás circunstancias Que es lo mínimo Y que tiene mucho que ver Porque los hábitos también son personas También son humanos Y el reglamento dirá lo que dirá Pero cuando un equipo va 5-0 Lo que quiere es desaparecer De la cancha lo antes posible Y el árbitro normalmente Con un buen gesto Que yo aplaudo De tener mano izquierda Los pone dos minutos Porque ha habido cambios Y los tiene que poner Pero no hace más sangre Alargando la agonía Del que está perdiendo Balón largo del Deportivo Por la derecha Ahí está Carlos Cordero Que ha tenido muchísimo protagonismo Y mucho trabajo En el partido de hoy Calmerón dando instrucciones Va a tener que levantar a la tropa Después de lo que acaba de ocurrir Y pensar ya en la próxima semana Que se va a hacer muy larga evidentemente Porque el Badajoz Ha jugado sábado Porque el Badajoz Tiene que volver ahora a casa Y tiene que hacerlo Pues con este resultado Atacando por la parte central Ocalabola Alfaro Ahí está intentando abrir Hacia la parte derecha Las recuperaciones para el Deport Y el árbitro no llega Ni a los dos minutos Bien 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 González Díaz El árbitro del Comité Asturiano Que pita al final Aplaude todo el estadio de Riazor Que ha visto como su equipo Ha goleado de forma espectacular A su rival 5-0 en el electrónico Para cerrar una goleada Que además Sitúa al Deport A esta hora de la tarde 18 horas 50 minutos Como líder de Primera Federación En 10 minutos Si les apetece Quieren y pueden Solo tienen que cambiar En eSports Televisión En cuanto terminemos aquí Marcharse al Ibero 2010 Porque allí comienza El Castilla A jugar Para defender el liderato Frente al San Fernando No hay mejor plan Que seguir en eSports Televisión Toda la tarde Para disfrutar de la parte alta De la clasificación Y evidentemente Si uno es del Badajoz También es muy importante Ese partido que arranca a las 7 Porque juega el San Fernando Equipo que persigue al Badajoz En la clasificación Que puede todavía sumar los 3 puntos Después de que el conjunto pacense Perdiera en su desplazamiento Al recinto deportivista Final de partido Ganó el Depor Depor 5 Badajoz 0 El Depor que toca De momento la primera posición En la clasificación No suma al Badajoz Que tendrá que seguir remando Para salir de la zona peligrosa de la tabla Aunque esté fuera del descenso Hoy todo lo que llegó del Depor Entró Y eso es hacer imposible un partido a su rival En Riazor Ganó el Depor Depor 5 Badajoz 0 Llegan con nosotros Continúa la jornada En InSports Televisión Un placer Buenas tardes Gracias Gracias Gracias